A las buenas gente, llegamos al último capítulo de Pokémon Ultra Luna y tras derrotar al alto mando, ya sabéis lo que viene, defender el título. Así que, aquí y arriba del todo. Es hora de volver a sentarse en el trono. Así que, lo dicho, volvemos a sentarnos en nuestro trono y a ver quién viene. El que viene es Tilo, otra vez. Normalmente en la defensa del título, el primero siempre será Tilo, así que... Volvemos a vernos, señor Bond. Pero, de hecho, el primero será Tilo y luego ya será aleatorio. Puede ser Samina, Francine, un niño random. Pero, la idea es eso, que en la cadena de defensas, el primero será Tilo y luego puede ser el profesor Kukui. ¿Qué puede ser? El profesor Kukui, Samina, Guzmán, un tal Olano, Cris, Francine, Gela, un niño llamado José, incluso Gladio. Y, como veis, empieza con un Pikachu a Lola, así que esto no nos va a costar mucho. Y con un poco de suerte, le destrozaremos. Y ahora, Vaporeon, así que... Es el turno de Mimiguiu. O sea que tú... Lo haces varias veces y a ver qué te sale. Uy, malo. Que solo me quedan cinco de trueno. Ahora que ha fallado este, así que... Como no acertemos rapidito, podemos tener un lío. Así que, más nos vale acertar. Y nada, el segundo que falla. Lo he dicho. Cuatro intentos de trueno. Y puede que este sea el último. Bueno. Ahora sí, por fin. ¡Pero madre mía! Es que casi no le ha hecho nada. Así claro, no le ha hecho nada. Casi. ¿Eh? Y está ahí a pillón fijo con hidrobomba. Bueno. Menos mal que ha aguantado el tipo Mimiguiu. Así que aquí... Bueno. Así que trueno otra vez. Y esta vez sí Vaporeon se va para afuera. Bueno, nivel 77 para Mimiguiu. Y ahora el siguiente es Tauros. Creo que sí. Nos lo jugaremos con Blake, pero no es descartable que tenga terremoto. Y encima tiene intimidación. Así que... El ataque físico me baja. En fin. A cruzar los dedos. Bueno. Tenía terremoto, pero por suerte lo ha esquivado. También ha esquivado tajo cruzado. Así que... A rezar para aguantar el ataque ahora. Bueno. Lo ha aguantado bien. Y otra vez ha esquivado el tajo cruzado. Pues nada. A ver. En fin. Sacaremos a Lunala. Aunque claro. Hemos de abstenernos de usar los movimientos de tipo fantasma. Que a Lunala, por suerte, el terremoto no le hace tanto daño. Se notan las claras. Así que pondremos completamente bien a Blake. Así por lo menos, de cara al que viene, estará en buenas condiciones. Y así que, venga. Y... Bueno. Al siguiente ya sí dejaremos fuera a Tauros. Aunque esperemos que... Acierte el Psíquico. Bueno. Lo ha acertado. Así que... Al menos esto ha pasado. De momento, la cosa va 3-0. Y ahora saca a Noiver. Vamos a sacar a Nagana de él. Así que venga. Al lío. A ver si con Pulso Dragón lo conseguimos. Y... Y... Chum. Y fuera de un golpe. Perfecto. Así que venga. Esto ya va camino de ser un set en blanco. Así que Tilo. O te lo curra mucho. O la parida que te va a caer no es pequeña. Crabobinable. O sea, que ya se va a dejar su inicial para el final. Y como creo que es tipo lucha... Sí. Es... Ojo. Lucha hielo. Así que hemos de tener cuidadito. Yo creo que con Llamarada... Perfecto. Y encima como ha enganchado un crítico... Mejor todavía. Y encima el ataque especial le sigue subiendo. Y de paso... Nivel 72. Prana gana de él. Y ya... El último Pokémon de Tilo. Decidui. Así que... Vamos a hacer Llamarada otra vez. Y vamos a ver... Boom Shakalaka. Así que... Conservamos el título de campeón. Y lo hacemos de manera espectacular. Con un set en blanco. Sí. Ganamos. Pero... A diferencia de lo que pasa en otras veces... En vez de aparecer... Ya directamente en nuestra casa... Ahora enseguida lo vais a ver. ¿Eh? Otra vez pasa... ¿Eh? ¿Has defendido el título? ¿Eh? Y ya sabéis. El equipo. Maddale al 77. ¿Eh? Y... Bueno. Cuando lo pases todo... Lo he dicho. A diferencia de otras veces... Que te pasaban de nuevo los créditos... Y demás. Vas a aparecer directamente... Y ahora sí ya lo vas a ver. ¿Eh? A ver si ya le doy. Apareces directamente... En la entrada de la liga Pokémon. Así que formalmente el gameplay de Pokémon Ultra Luna se da por concluido. Espero... Espero... Que os lo hayáis pasado muy bien con él... Porque... Ha sido uno de los que valen... Y mucho la pena. Así que ya... Con todo cumplido en este gameplay... Nos vemos en las demás guías... De House of Games. Hasta la próxima. ¡Gracias!